La búsqueda con Nicolas Cage tendrá una tercera película. Silvestre Stallone confirma que El Demoledor 2 está en desarrollo. La búsqueda Para los amantes de Benjamin Franklin Gates les tenemos buenas noticias. La búsqueda 3, que continuaría las aventuras del historiador y protector de tesoros tras las dos anteriores películas protagonizadas por Nicolas Cage y ambas dirigidas por John Turteltaub, sigue en desarrollo activo en Disney. Eso dio a conocer su productor Jerry Buckinghamer. Independientemente de esta, el estudio trabaja además en una serie basada en la saga para su plataforma de streaming en Disney+. Silvestre Stallone confirma que El Demolition Man 2 está en desarrollo. El Hombre Demoledor, la película de acción de 1993, dirigida por Marco Brambilla, tendrá segunda parte. Silvestre Stallone, quien interpretará a su protagonista, John Spartan, ha confirmado que la secuela está en desarrollo en Warner Bros. Creo que está en camino, ha contestado Silvestre Stallone sobre la continuación. Estamos trabajando en ella ahora mismo con Warner Bros. y tiene una pinta fantástica. Así que debería salir. Eso va a pasar. Queda por confirmar cuándo pasará exactamente y también si Stallone volverá como John Spartan. Lo mismo que Winsley Snipe y Sandra Bullock como Simon Phoenix y Lenina Husley.